Cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, Cómo sentirme solo, y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tiene, seguro asilo en él. Si aún las aves tiene, seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre allí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir. Y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Y todas sus bondades, me da sin limitar. Y todas sus bondades, me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre allí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy. Más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la fe desmaya, y sufro de ansiedad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre allí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Tan solo él me levanta, me levanta, me levanta. Pues la vez en mí, cerca de mi amor. Danikówcostal, me levanta. Amén. 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 Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes duelos y ver brillar al sol en su seguimiento. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuán grande ser, alrededor de los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús, que por salvarme vino, y en una cruz sufrió por mi murió. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Mi corazón en toda la canción, cuán grande ser. Leemos en toda la canción, cuán grande ser. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender. Leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén. Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial. Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también. Y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Con los ángeles en coro cantaremos, unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero, vestidos de santidad. El sol no alumbrará, esto es cierto, Jesús con resplandor alumbrará. Yo quiero en el rapto ir al cielo, a gozar la eternidad. Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá. Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. El hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial. Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar. Cristo es mi dulce salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostrándome su infinito amor, muriendo en tu luz. Estoy triste y vuelvo en él, un solador y amigo fiel. Un solador y amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce salvador, su sangre me compró. Con sus heridas sin dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce salvador, por él salvado soy. La roca del eternidad en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. 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 Cada día me bendeciré Generación a generación Celebrará tus obras Y anunciará tus poderosos hechos Cada día me bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre Grande es Jehová Y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inesfrutable Cada día te bendeciré Siento Música Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor A los pies de Jesucristo A los pies de Jesucristo Siempre quiero hallarme yo Escuchando tu alma María Las palabras de su amor A los pies de Jesucristo Mi corazón Mi pasado olvidaré Mi pasado olvidaré Fue su mano fiel y tierna Me ha librado de caer A los pies de Jesucristo Hallo tierna compasión Para todos mis afanes Mis dolores y apresión Puedo yo decirle a Cristo Mis cuidados y temor Y con Él tendrá mi alma Por su paz y puro amor A los pies de Jesucristo Yo tendré su bendición En su suosa y dulzura Y en su celo protección Cambio Cristo de tu mente Quiero ser humilde y fiel Y que el mundo sepa al verme Que de ti es mi saber Trabajar, trabajar Somos siervos de Dios Seguiremos la senda que el maestro trazó Renovando las fuerzas Con quien es que da El deber que nos toca cumplido será Trabajar, trabajar Esperar, liberar, confiar Siempre hablar Siempre hablar Que el maestro pronto volverá Trabajar, trabajar Trabajar, trabajar Fortaleza, ferir el reinado del mar Con valor, combatir Con conducir los cautivos Al libertador Y decide que de mal De redime su amor Trabajar, trabajar Esperar, liberar Confiar Confiar Siempre orar Que el maestro pronto volverá Es el Dios de los ejércitos En que yo confiaré Y con cipanos De gozo al Señor Enzalzaré Él despide los relámpagos Mas nunca temeré Él es mi protector Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Aleluya A Cristo doy Con ejército No gana sus victorias El Señor Y con armas lucha Contra Satanás El tentador La potencia del Espíritu A dicho Dios de amor Es lo que vencerá Gloria, gloria Aleluya Aleluya Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya A Cristo doy En Belén de Palestina el Señor Jesús nació Y después de treinta años en la muerte a Dios murió Pero vive para siempre pues la tumba ya venció Su nombre alabaré Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya A Cristo doy Dios Trato es decir la historia del celestial favor De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla Pues sé que es la verdad Y nada satisface Cual ella mi ansiedad Cual bella es esa historia Mi tema ya en la gloria Será la antigua historia De Cristo y de su amor Cual es decir la historia De dicha cual fanal De gloria si portentos No reconoce igual Me agrada referirla Pues me hace mucho bien Por esto a ti deseo Decírtela también Cual bella es esa historia Mi tema ya en la gloria Será la antigua historia De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Trato es decir la historia De antiguas y vejes Parece repetirla Madulce cada vez Me agrada referirla Pues hay que nunca oyó Que para hacerle salvo El buen Jesús murió Cuán bella es esa historia Si tema ya en la gloria Será la antigua historia De Cristo y de su amor Siempre orad Muy pronto viene Cristo Guarda bien tu corazón Reten firme todo lo que tienes Y tendrás tu galardo Siempre orad Manta Cristo Manta Cristo Viva la tendonación Viva la tendonación Nosotros vendrán Rejogernos Manta Cristo Manta Cristo Manta Cristo Manta Cristo Madre manta Cristo Manta Cristo Santa Cristo y velo dentro de la luz, justo vendró a recogernos a sus celestes de alma al sur. Siempre orad con cielo y con constancia, ejercítate en la fe, en el ánimo de Jesucristo, que su fe ya sigue fiel. Siempre orad con Santo Cristo y velo en oración, pronto vendrá a recogernos a sus celestes de alma al sur. La Iglesia de Jesucristo 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 Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.